El éxito que están teniendo se sorprende muchísimo, vienen de muchos festivales europeos y ha sido un éxito absoluto, lo cual la banda, como les repito, aún no se termina de creerlo. Mike, Mike Button, que es el camaleónico vocalista de la banda, que mañana se presenta en Lima. Tenemos entradas para ustedes y pueden continuar escribiendo nuestro correo, espectáculos arroba medicatv.com.pe, mañana vamos a dar la lista de los ganadores para que vayan a ver este concierto. Un inolvidable clásico de los piches. Como parte de The Second Coming Tour, los Fates remisieron la pelusa del Jockey Club cuando entonaron The Real Scene, que comprobó que Mike Patton es uno de los mejores wrongman de la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!